La escuela se me hizo duda y no la he podido ablandar Cuando buscan muchachito donde echarla a rebocar Cuando buscan muchachito donde echarla a rebocar No hay que olvidar la vacuna y abajo lo están oyendo Y abajo lo están oyendo Las hijas del campo, ay, qué buenas se están poniendo Qué buenas se están poniendo No hay que olvidar prenderme la vela, mira a ver quién anda por la cabecera No será la vaca, será la becerra, no será la vaca, será el becerra No será la vaca, será la vaca, será la vaca, será la vaca Becerrero, becerrero, ¿dónde dejas de los fiables? ¿Dónde dejas de los fiables? Y de arriba en el chiquero, allá están todos cabales Allá están todos cabales Prenderte en la vela, mira a quién anda por la cabecera No será la vaca, será la vaca, será el becerra, será la vaca, será el becerra ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!